No, yo... Es invariable, y va a ser siempre invariable mi posición, ¿no? Hay políticas que son políticas de Estado. Y Bolivia tiene una política de Estado sobre el tema marítimo. Y hay una reivindicación que todos los bolivianos lo vamos a tener siempre en nuestro sentimiento y en nuestra lucha por la injusticia de que Bolivia no tiene territorio. No tiene, perdón, un acceso al mar. Democrática, ¿no? Que hoy, hasta hoy, la posición que ha hecho el gobierno con el tema marítimo ha sido una política, ha sido una posición seria. Y que la vocería del señor Belcet y del señor Carlos Mesa ha sido de una gran factura. Bueno, esas son las cosas que suceden y que no vamos a estar nunca de acuerdo a la prepotencia y la soberbia. Entonces, claro, está el tema del mar. Pero una cosa que vamos a luchar siempre también es que la soberbia, la prepotencia, nosotros no la vamos a aceptar en ningún caso. Y como dije... Y como dije... Gracias por ver el video.